¿Qué es el club de Mendoza? Yo hice toda la pretemporada con Newells, el torneo pasado me tocó jugar casi todo, físicamente gracias a Dios no tuve ninguna lesión y bueno, estoy a disposición del entrenador, como dije al principio, con muchas ganas y bueno, ayudar en lo que pueda y desde donde sea, eso es lo que más quiero.